Hola amigos, en una ocasión anterior ya habíamos hablado de la iglesia de San Hipólito en el centro histórico, sin embargo hoy hablaremos de su hospital anexo que fue uno de los más importantes durante la época virreinal, me refiero obviamente al hospital de San Hipólito. Hacia mediados del siglo XVI, Fray Bernardino Álvarez fundó en la Ciudad de México el primer hospital para enfermos mentales del continente americano, ya que en ese entonces se veía a dichas personas como endemoniadas, embrujadas o hechizadas y solían de embolar por las calles donde sufren el abuso de otras personas o eran recluidas en lugares poco apropiados como las cárceles. La primera construcción del hospital fue de madera, adobe y piedras, sin embargo debido a lo humanitario de su misión, Fray Bernardino se ganó el favor de las autoridades como fue el caso del arzobispo Alonso de Montúfar, quien en 1567 le otorgó el terreno anexo a la capilla de San Hipólito que fundó Hernán Cortés para la construcción definitiva del hospital con la condición de que fuera llamado de San Hipólito. La nueva construcción fue ya totalmente de piedra, de forma rectangular, de dos pisos y un patio central con una fuente. La atención médica la proporcionaban los hermanos de la Orden de la Caridad de San Hipólito. Fundada en 1569, los también llamados Hipólitos fueron la primera orden religiosa creada en la Nueva España y cuyos miembros, además de los votos de obediencia, pobreza y castidad, agregaban el de hospitalidad. Con el paso de los siglos, el hospital fue decayendo, por lo que en 1774 el virrey Antonio María de Bucarelli ordenó que se remozaran sus instalaciones y se le diera ayuda económica, tras lo cual vino su época de mayor esplendor, atendiendo no sólo a los enfermos mentales de la Nueva España sino también a los de Cuba y siendo reconocido por el visitador José de Galvez como superior a los hospitales de su tipo en Europa. Sin embargo, en el siglo XIX y debido a diversos factores como la guerra de independencia, el hospital nuevamente tuvo dificultades económicas, por lo que pasó a depender del ayuntamiento de la ciudad y ya no de los religiosos. En 1847 fue habilitado como hospital militar y para 1850 se convirtió en hospital municipal y el doctor Leopoldo Río de la Loza lo mandó remodelar para que funcionara como hospital escuela. Más tarde, en 1853, fue ocupado como cuartel y para 1856 volvió a ser habilitado como un centro de docencia médica para finalmente volver a sus funciones de hospital para enfermos mentales. Ya en el siglo XX, en 1905, parte del hospital fue demolido para abrir la calle de héroes, por lo que los enfermos de dicha área fueron reubicados en diversas instituciones, incluso en la correccional. Finalmente, en 1910, con la inauguración del manicomio general de la Castañeda, los enfermos restantes fueron reubicados allá y el hospital de San Hipólito quedó abandonado. Posteriormente y durante décadas fue utilizado como vecindad para después ser rescatado y restaurado en los años 60 y 70 del siglo XX. Hoy el edificio es utilizado como un prestigiado salón para eventos sociales, cuyos asistentes la mayor parte de las veces ignoran la gran cantidad de historias que transcurrieron ahí durante varios siglos. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.